Hola CreatiLover, bienvenido. Este vídeo voy a empezarlo haciéndote una pregunta. ¿Tienes un cuadro que por algunas razones ya no te gusta o sientes que le falta algo? Por favor, no lo tires y no lo dejes por ahí arrumbado. En lugar de eso, transforma tu obra en algo más bonito e interesante. En este vídeo te enseñaré una técnica fácil y paso a paso para darle una segunda oportunidad. Estoy segura que nunca más volverás a deshacerte de un cuadro. Para esto vamos a utilizar un stencil. Puedes elegir el que más te guste y se adapte al tamaño de lo que tú quieres hacer. Existen en el mercado diseños tan simples, repetitivos o tan complejos y detallados como tú quieras. Así que tienes bastantes opciones para elegir. Continuamos. Después de centrar y pegar el lienzo cuidadosamente que quede totalmente estirado, empezaremos a poner el gesso, cuidando que queden cubiertos todos los espacios del diseño. Podemos hacerlo poniendo una gran cantidad en el centro y de ahí irlo extendiendo. O si prefieres, también puedes ir poniendo el gesso de poco en poco. Siguiente paso. Con la misma espátula vamos a quitar el excedente del gesso. Continuamos. ¿Cómo añadir el color? Esta vez yo decidí aplicar los colores que tiene en el cuadro para integrarlo, pero también podría haberlo hecho con un solo color, por ejemplo en dorado, y te puedo asegurar que se hubiera visto increíble. Esta técnica la puedes practicar con cualquier tipo de pintura, desde spray hasta pinturas acrílicas que son las que yo estoy usando, directamente del envase sin añadir ningún medium. Siguiente paso. ¿Cuándo tenemos que levantar el gesso? Dale aproximadamente unos 5 minutos. Mi experiencia es la siguiente. Si lo dejas durante mucho tiempo y se seca, después es muy difícil retirar el esténcil. Si por el contrario lo quitas inmediatamente, podrías dañar el diseño. ¿Cómo lo vamos a retirar? Comienza por un extremo del esténcil y levántalo suavemente para evitar que se rompa. Continúa levantando el esténcil poco a poco hasta que se retire completamente. Si hay algún residuo de pegamento o de polvo en la superficie, límpialo con un paño húmedo. Y una recomendación. Si planeas reutilizar el esténcil, asegúrate de limpiarlo y secarlo muy bien antes de guardarlo. Si has llegado hasta aquí y tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y yo te responderé lo antes posible. Si te gustó el resultado final, no olvides dejarme una manita arriba. Y recuerda que el purino acrílico fluido es mucho más que solamente vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.